¿Qué opinas para preparar el partido de Cáceres? ¿Qué pregunta es lo que sacas del partido de semana en Ipúzcoa? Bueno, sobre todo lo que no queremos hacer o que no queremos ser. Yo creo que la mayor de las lecturas o aprendizajes que podemos sacar el otro día en Ipúzcoa es que no queremos ser ese tipo de equipo. Y eso no quita para que a falta de cinco minutos fuéramos uno abajo. Eso habla bien del equipo que compite, incluso en días malos, pues agarra, cree, pero desde luego que el otro día sí que el equipo no estuvo a la altura de la energía, intensidad, todo eso que se presupone. Entonces, bueno, yo creo que la mayor lectura es qué queremos ser o todo lo que no queremos ser. Y está claro que no queremos ser el equipo del otro día. Cáceres, que va a dar parte de abajo, nos han dado bien en la ida. En estas alturas de la temporada son todos complicados, porque al final unos se juegan por ascender, otros por entrar en playoff, otros por salvarse. Así que, como digo yo, en estas alturas es un partido difícil. Equipo que viene con necesidad, obviamente. Equipo que está jugando bien últimamente, compitiendo muy bien en los últimos partidos. Tenemos buenos jugadores, allí no pasamos mal, allí no hicimos un buen partido, allí fueron superiores. Así que nos espera, eso que decía, primero cambiar lo que vimos el pasado partido contra el Puzco, porque si queremos competir y queremos ganar, el nivel de energía y intensidad, está claro que tenemos nuestro público y es fundamental para nosotros el domingo, el público como lo es siempre, pero más el domingo, haciendo desconscientes de la importancia del partido y de la relevancia que tiene una victoria para nosotros en casa. ¿Está un físico en la plantilla? Bueno, se está complicando, se está complicando con pequeñas cosas. Está claro que ahora mismo, esta semana, hemos llegado un poco justos a nivel de golpes, a nivel de enfermedades, a nivel de situaciones un poco adversas, pero como digo siempre, es una plantilla de jugadores, en la que hay muchos jugadores que pueden jugar en muchas posiciones, así que seamos 7, 8, 9, 10, 11, eso no quita para que el partido el domingo sea un partido de dureza, de intensidad, de energía y todo eso, porque lo necesitamos para poder sacar la victoria. Muchas gracias.